Que grande Que gran desesperación Que tuvo un negro en su casa Que gran desesperación Que tuvo un negro en su casa Cuando sonó allá en la plaza Un millón con un tampón A levantarte Manuela Vamos a bailar los dos Que si no tenemos vela Enciéndete ese mechón Que si no tenemos vela Enciéndete ese mechón Salieron para la rueda De blanco iban vestidos Salieron para la rueda De blanco iban vestidos Cuando llegó la pareja No fueron bien recibidos Se aborotó la negrera Y le formaron el lío Porque no llevaban vela Sin un mechón encendido Porque no llevaban vela Sin un mechón encendido Gritaba un pate negra Con fuerza de su pulmón Gritaba un pate negra Con fuerza de su pulmón Que siga la tradición De la cumbia con las velas Que no se pierda el folclor De darle vuelta a la rueda Si bailan con un mechón Mejor que un negro se muera Si bailan con un mechón Mejor que un negro se muera Se formó la discusión En medio del caserío Se formó la discusión En medio del caserío La cosa se puso seria Con dientes en blanquecíos Se empuñaron de una ruta Se hicieron un desafío Y en un reflejo de luna Quedaba un negro tendido Y en un reflejo de luna Quedaba un negro tendido Lloraba la pobre negra A su negro con dolor Tu te vas para el panteón Se queda tu compañera Negro recuerdo me dejas Me espates el corazón Si no tengo paladela Te ve loco con el mechón Si no tengo paladela Te ve loco con el mechón Te ve loco con el yo ¡Pap bandoladas!